Primera de Juan capítulo 2, del verso 1 en adelante Yo voy a leer un verso y usted lee el que sigue Cuando todos lo tengan me dicen amén Dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Verso 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado Por esto sabemos que estamos en Él Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va Porque las tinieblas le han cegado Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros No se ha escrito como si ignoraseis la verdad Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña todas las cosas Y es verdadera y no es mentira Según ella os ha enseñado, permaneced en Él Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él Oh sí Señor Jesús, te damos gracias Padre Te damos gracias Padre por tu palabra Señor Esa palabra Señor que le da vida a nuestro espíritu Señor Esa palabra Señor que nos saca de toda confusión Padre Gracias Padre porque reconocemos Señor Jesús que Señor usted es el que Señor nos ha sacado de las tinieblas Padre Nos ha traído a su luz Padre Si queremos permanecer Señor en usted tenemos que andar en luz Padre Para poder ver en donde estamos caminando Señor Hemos leído Padre que si hay algo Señor Jesús que a usted Señor Le aborrece Padre es lo de las cosas del mundo Señor Aún dice que el pecado Señor usted nos puede perdonar, nos puede limpiar Padre Pero las cosas del mundo Señor, Señor Jesús Si nosotros nos enfocamos en ellas no podemos ser enemigos de usted Señor No queremos ser enemigos de usted sino que estamos aquí para decirle Padre Que nos ayude Señor cada día, cada día Señor A salir de las cosas del mundo Señor Y que nos enfoquemos en las cosas eternas Padre Aquellas cosas que permanecen para siempre Señor Porque el mundo de sus deseos van a pasar Padre Pero su palabra Señor es verdad y ella no pasará Señor Y que así de que estamos aquí para darle honra y gloria a usted Señor Porque es usted Señor el que nos ha llamado Nos ha convocado a este lugar Padre Para reconocerle como el único soberano de todas las cosas Señor Como el creador de todo lo que existe Padre aún de nuestras vidas Señor Cada día recordamos y reconocemos que nuestras vidas Señor Le pertenecen a usted Padre Así de que aquí estamos Padre para que usted nos use Señor Para que usted Señor abra nuestros labios Padre Para que usted mismo Señor sea el que se glorifique en nosotros Padre Así de que nos hacemos uno con mis hermanos Padre Gracias Señor y decimos que lo amamos Señor Señor que sí Señor Oh sí Señor que sí Le damos gracias Señor en esta tarde Señor Gracias Señor Amén Amén Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Oh, te alabamos, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor Jesús. Te damos gracias por este día, Señor, porque Tú eres grande y, Señor, Tú recibes toda la mayor exaltación en esta tarde. Señor, en este día, Señor, queremos unirnos, Señor, unirnos, hacernos uno en Cristo, Señor, para exaltar y levantar Tu nombre en alto, Señor. Dios Todopoderoso, Dios Grande, Excelso, Señor. No hay Dios como Tú, Señor. Y gracias por la vida, Señor, que Tú das y por eso estamos aquí para exaltar Tu santo nombre, Señor. Estamos para exaltarte y levantar nuestras manos hacia Ti, Señor, y con gozo, Señor, cantemos. Aleluya. Aleluya, Señor, nos unamos con los levitas. Amén. Él es precioso. Aleluya. Él es excelso. Aleluya. No hay Dios como Él. Aleluya. Te exaltamos sobre un trono de alabanza. Te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de Tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza. Te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de Tu trono, oh Señor. Olor fragante a Ti, Señor. Señor, honor y alabanza por siempre daré. Al que estás sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos sobre un trono de alabanza. Te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de Tu trono, oh Señor. Olor fragante a Ti, Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza. Te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de Tu trono, oh Señor. Olor fragante a Ti, Señor. Señor, honor y alabanza por siempre daré. Al que estás sentado sobre el trono de mi Dios. Jesús, me gustó… Dios, me gustó, te juntarás por siempre daré. Amoroso Dios, te proclamaré, te exaltaré, eres el Rey sobre mi corazón, te exaltamos sobre el trono de alabanzas, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor, te exaltamos sobre el trono de alabanzas, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Oh, gracias Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, tú eres grande, Señor, todo entre nosotros, Señor, te alabamos, tu pueblo se une, Señor, exaltando tu nombre, Señor. Por eso nos hemos reunido, Señor, para honrarte y alabarle, Señor, en este día. Hermanos, palmas para el Señor. Nos hemos compregado, en este día para darle gloria. Vamos y la tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de jubiló, ha llenado este lugar, por el propósito de su nombre levantar. Nos hemos compregado, en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle honra. Un son de jubiló, ha llenado este lugar, por el propósito de su nombre levantar. Alabarle, 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 solo a Él, a Él. Adorarle, 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 ad Las manos levantadas, corazones hasta el cielo esperan Sin duda lo sabemos, que su presencia está manifiestando Sin duda es sobre todo de nuestra adoración Dejamos que el gobierno es sobre toda creación Y alabarle, alabarle, sólo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Y cantar la gloria de su nombre, el sentimiento de exaltar Declaremos ya los pueblos de su amor y majestad Y alabarle, alabarle, sólo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Porque cantar la gloria de su nombre, el sentimiento de exaltar Declaremos ya los pueblos de su amor y majestad Y alabarle, adorarle, alabarle, alabarle Y alabarle, 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 alabarle Señor eres fiel y tu misericordia eterna, Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor y te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor y te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Y te doy gloria, gloria, a ti Jesús Y te doy gloria, gloria, a ti Jesús Por una y por una de espíritus que hiciste requisiente Por una y por una de espíritus que hiciste requisiente Con una color a los espíritus, que hiciste espejo siempre. Con una color a los espíritus, que hiciste espejo siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Toda la cruz es para ti, Señor, que eres el Cordero, aleluya, el Cordero Santo, aleluya. Bendecimos tu Santo Nombre, Señor Jesús. Eres hermoso y precioso, Señor. Estamos delante del Cordero, aleluya. El que va a venir y regresará, Señor, como rey, aleluya. But you're precious and mighty, God, aleluya. And we sing only to you. Cantamos solo a ti, Señor. Que Dios soy poderoso. Digno y santo, el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto, levantaremos. Nuevo canto, levantaremos. A quien su trono está. Digno y santo, el Cordero, inmolado en la cruz. Digno y santo, el Cordero. Santo, 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 Dios todopoderoso. Santo, 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 Dios todopoderoso. Te cantamos, oh, sana, graño soy. Eres mi todo y yo te adoraré. Dios, oh, sana, graño soy. Dios, oh, sana, graño soy. Dios, oh, Dios eterno y poderoso. A ti cantamos, Señor. Dios, oh, Dios. Dios, estás vestido. Tu voz le suena como sueño. Dios, oh, Dios. Recibe honor y gloria al poder y majestad. A ti, al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue quien es y quien vendrá. La creación te canta, oh sana graño soy, eres mi todo y yo te adoraré. Dios tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio todoso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue quien es y quien vendrá. La creación te canta, oh sana graño soy, eres mi todo y yo te adoraré. Dios tan grandioso, asombroso, que fue quien es y quien vendrá. Dios tan grandioso, asombroso, que fue quien es y quien vendrá. Dios tan grandioso, asombroso, que fue quien vendrá. Dios tan grandioso, asombroso, que fue quien es y quien vendrá. Dios tan grandioso, asombroso, que fue quien es y quien vendrá. Dios tan grandioso, asombroso, que fue quien vendrá. Dios eres mi todo y yo te adoraré. Oh santo y hermoso, amado Rey Jesús Santo, 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 Dios todopoderoso Que fue quien es y quien vendrá La creación que canta, oh santo, gran soy Eres mi todo y yo te adoraré Oh santo y hermoso en tu nombre, señores Oh amado, precioso Jesús Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor, te adoramos Rey de verdad, te exaltamos Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor, tu vida Diste la cruz, moriste pensando en mí Tu nombre le exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor, te adoramos Rey de verdad, te exaltamos Príncipe de paz, hermoso Jesús Príncipe de paz, hermoso Jesús Tu nombre levantamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo 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 Tu nombre levantamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo En nombre de Cristo En nombre que santuamos En nombre que levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo En nombre que santuamos En nombre que santuamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Es el nombre hermoso El nombre en lo cual Cuando lo clamas Será salvo Aleluya Oh Jesus We love you Jesus You are so precious Están hermosos Señor Jesús Cuando nos acercamos a ti Señor con fe Encontramos sanidad Encontramos libertad Cuando uno se arrepiente Y se va contigo Señor Cuando realmente se entrega a ti Señor En tu presencia hay todo Señor No hay un ser Señor Que podrá estar triste En tu presencia Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro y perdón Encuentro salvación En tu presencia En tu presencia Y corremos hacia ti El cielo hoy está aquí Y correremos hacia ti Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Y correremos hacia ti Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Presencia es mi Dios, presencia es maravillosa Presencia es mi Dios, presencia es mi Dios Presencia es mi Dios, presencia es mi Dios Amamos tu presencia, oh 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 Dios Jesús, te amamos Señor Jesús, amamos tu presencia Señor Jesús, amén hermanos, amamos al Señor, amén, porque nuestra vida natural dice que puesto en una balanza pesa menos que nada, pero con Cristo si vale, si pesa, amén, nuestra vida pesa cuando el Señor está trabajando en nosotros hermano, amén, yo creo que cada uno de nosotros, por eso dice que cada uno de nosotros tenemos cada día a medirnos, amén, medirnos que tanto estamos creciendo, que tanto Cristo está creciendo en nosotros hermano, amén, no en conocimiento sino en vida, amén, gracias a Dios porque tenemos esperanza, tenemos esperanza de llegar a donde Él quiere que lleguemos, amén, siempre y cuando que nos dispongamos, amén. Vamos a pasar a lo que sigue hermano, vamos a, mientras los hermanos entran en un canto, van a pasar los niños a ofrendar, después de ellos van a pasar los ancianos a su lugar para que desde ahí usted pueda hacerlo también, amén. Nos hemos congregado en este día para darle honra, la música tocamos, las voces elevamos para darle honra, la música tocamos, las voces elevamos para darle honra, un sol de julio ha llegado a este lugar, con el propósito de su nombre levantar, alabaré, alabaré, sólo ahí, adoraré, adoraré, que así se leen, así se leen. Y alabaré, 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 cantar la gloria de su nombre, que es digno de santar, declaré, mostrar los muertos, que son amor y majestad, y alabaré, así se leen, así se leen. Y alabaré, alabaré, sólo ahí, adoraré, adoraré, que la sigo creer, cantar la gloria de su nombre, que es digno de santar, declaré, declaré, mostrar los muertos, que es su amor y majestad, y alabaré, alabaré, adoraré, adoraré, a Jesús en mí. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estas ofrendas que fueron levantadas de su pueblo, Señor. Oramos, Padre, para que ahora, conforme a su palabra, usted los bendiga, Señor. Gracias, Padre, porque usted, Señor, sigue trabajando nuestras vidas aún, Padre. Gracias, Padre, por los que tenemos trabajo, Señor, y pedimos, Padre, que, Señor, a usted, Señor, nos siga dando fuerzas, Padre, para poder, Señor Jesús, seguir también colaborando para su obra, Señor. Gracias, Padre, porque usted es el que pone en nuestro corazón ese amor, Señor, ese deseo por la obra, Señor. Así decoramos para que usted nos bendiga, Señor, en todo lo que hagamos, Padre, sea material, sea lo espiritual, Padre, que todo lo hagamos para su honra y su gloria, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Amén. Amén, hermanos, ¿por qué no pasamos a los niños a sus clases, clase A, clase B y los cuneros? Y así, ahora vamos preparándonos nosotros para comer, amén, para comer. Estamos aquí contentos porque sabemos que Dios quiere darnos de comer a nosotros, porque como hijos espirituales tenemos hambre, amén. Amén, hambre, hambre de justicia, hambre de su amor, amén. Que Dios nos siga llenando de su amor, porque ahora nosotros sabemos que está bien que una vez ya recibimos a Cristo, ya somos salvos, pero esa vida que Dios nos ha dado, nos ha regalado, tiene que crecer, amén. O sea, ese Cristo que fue sembrado en nuestras vidas tiene que madurar, hermano, tiene que crecer. Y cómo va a haber el crecimiento, dice que por sus frutos los conoceréis, tenemos que dar frutos, amén. Frutos en muchas formas dignos de arrepentimiento, frutos no obrar en la mano a los hermanos, amén. Así que preparémonos, abramos nuestro corazón para que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas y lo recibamos con gozo y que esa palabra haga afecto a nuestras vidas, amén. Así que damos un aplauso a Dios porque sabemos que Él nos va a hablar una vez más, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, estamos contentos. ¿Estamos contentos, hermanos? Gloria al Señor, pues le voy a invitar que se ponga de pie. Que se ponga de pie para orar al Señor a hoy. Es un día especial, hermanos, porque hoy estamos aquí, hermanos, llevando a cabo nuestro primer servicio. Es el primer servicio de año 2015. Gloria al Señor. Y debemos de iniciarlo con fuerzas, con alegría, con gozo. Así de que gracias a Dios y démosle un aplauso a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque por Dios estamos aquí. Por Él estamos aquí, por Él estamos iniciando con este primer servicio de este año. Así de que oremos y digámosle al Señor que siga hablando de nuestras vidas. Oremos juntos y oremos al Señor pidiéndole que siga tratando nuestras vidas. Porque cuantos reconocen que necesitan más de Dios. Necesitamos más de Dios. Padre, aquí estamos. Estamos agradecidos, Señor, porque nos da la oportunidad de acercarnos a Ti en este primer servicio de este nuevo año 2015, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de estar aquí juntos en Tu templo, Señor, en la congregación de los santos. Para adorarte, para bendecirte, para declarar Tus grandezas, lo que Tú eres, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada una de las familias, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias por habernos convocado en esta preciosa tarde, Señor. Señor, creemos que Tú seguirás hablando a nuestras vidas y abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras vidas para que en esta hora, Señor, Tú, Padre, deposites Tu Palabra a nuestro ser interior. Que hables, que trate nuestras vidas, Señor, y que en esta preciosa tarde, Señor, nos llenes más de Tu vida. Abra su boca, mi hermano, y dígale, Señor, en esta hora me abro a Ti para que me llenes más de Tu vida. Necesitamos más de Tu vida, Señor. Señor, avíbanos, Señor Jesús, avíbanos nuestras vidas, Señor. Porque Tú viniste para darnos vida y para que esa vida abunde en cada uno de nosotros. Bendice a Tu pueblo, llénanos, Señor, con Tu Espíritu Santo. Que nuestra copa salga rebosando, llena de Ti, de Tu vida, precioso Dios. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, por sus disposiciones. Y oramos por aquellos que por algún motivo no pudieron arrancar con nosotros este nuevo año. Señor, oramos para que tengas misericordia. Oramos para que Tú los levantes, Tú toques sus vidas allá en sus hogares. Donde quiera que estén, toques sus vidas. Sus vidas sean, Señor, capturadas por Ti, Señor, y Tú puedas alumbrar sus vidas, Señor. Los ponemos en Tus manos. También oramos por todos nuestros hermanos que siempre están ahí detrás de sus cámaras. Siempre están ahí detrás de sus computadoras, detrás de sus televisores, Señor, escuchando Tu Palabra, Dios mío. Oramos por nuestros hermanos que siempre nos visitan por vía internet. Que sus vidas también sean bendecidas, Padre, grandemente a través de Tu Palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Oramos por Dios. Puede tomar su asiento, Gloria al Señor. Estamos contentos, hermanos, porque estamos arrancando con nuestro primer servicio de Año Nuevo. Y Gloria al Señor, hermanos, porque Usted puede estar aquí. Amén. Gloria al Señor, porque es una bendición poder estar aquí en este primer servicio. y oremos para que así continúe todos los días de este año siempre reuniéndose, estando con los hermanos adorando al Señor, amén hermanos y sigamos orando por nuestros hermanos que por algún motivo se nos están quedando, verdad sigamos orando, sigamos alentándolos también y que pronto puedan estar con nosotros hoy vamos a hacer algo diferente Dios puso en mi corazón que hoy que estamos arrancando con este primer servicio de año nuevo Dios puso en mi corazón compartirles un devocional pero estaba viendo que siempre la palabra de Dios es rica es disfrutable, inagotable y creo que no voy a alcanzar con el tiempo que tenemos para predicarles este pensamiento pero vamos a terminarlo el miércoles entonces arrancamos nuestro primer servicio hoy domingo y luego también arrancamos nuestro primer servicio el miércoles y terminaremos con este pensamiento ¿les parece? entonces voy a compartirles hermanos algo precioso de la palabra del Señor que yo estaba estudiando unos días atrás y ahí nació este pensamiento que quiero compartir a todos ustedes y lo voy a compartir hermanos en el Salmo 92 les voy a pedir que por favor me acompañen a este precioso Salmo Salmo 92 Salmo 92 cuando usted lo tenga ya listo diga conmigo ya estamos listos para que todos leamos esta porción bíblica vamos a abrirlo en el Salmo 92 versículo 12, 13, 14 y 15 nada más Salmos 92 versículo 12 en adelante y quiero que todos lo tengan para que juntos a una sola voz lo leamos ¿lo tienen hermanos? lealo conmigo dice la palabra el justo florecerá como la palmera así como que si traemos ganas de estudiar amén el justo florecerá como la palmera crecerá como el cedro en el Líbano versículo 13 plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez frutificarán estarán vigorosos y verdes versículo 15 para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia hasta ahí nada más como les decía estamos arrancando con este primer servicio de este nuevo año año 2015 y quiero aprovecharles hermanos para animarles a todos quiero aprovechar para animarles a que como hijos de Dios debemos de seguir creciendo ¿cuántos creen eso? como hijos de Dios debemos de seguir creciendo número dos debemos de seguir siendo cristianos fuertes número tres debemos de seguir siendo debemos de seguir rejuveneciéndonos y número cuatro debemos de dar mucho fruto estoy hablando espiritualmente y este es nuestro tema que vamos a desarrollar el día de hoy manténganse o manténgase creciendo dando fruto fuerte y rejuvenecido ese es nuestro tema ¿cómo se llama? manténgase creciendo dando fruto fuertes y rejuveneciéndonos amén rejuveneciéndote Dios anhela ver a sus hijos crecer Dios anhela ver a sus hijos hermanos dando fruto Dios anhela ver a sus hijos fuertes firmes estables Dios anhela ver a sus hijos hermanos rejuveneciéndose cada día es decir en vez de hacernos viejos nos estamos haciendo más nuevos gloria al Señor y así debe de ser hermanos si usted se toma si usted mira una foto de antes de ser cristiano va a mirar que está más bonito usted da hoy que está en Cristo que está más rejuvenecido y años van y años vienen y usted sigue más más rejuvenecido más joven más bonito más bonita hermano si o no voltee y vea ese hermano no se vaya a asustar dice la palabra que nosotros los hijos de Dios nos rejuvenecemos cada día vamos siendo renovados cada día amén lo viejo se va acabando y lo nuevo va creciendo en nosotros amén hoy día estamos viviendo tiempos difíciles hermanos y muchos cristianos escuchen bien estamos viviendo tiempos difíciles y muchos cristianos están siendo engañados y arrastrados por diferentes clases de doctrinas hoy en día hermanos hay crisis en el cristianismo hay muchos cristianos que hermanos se han dejado enfriar por el engaño del pecado y por el engaño del mundo y están alejados de Dios hoy hay muchos cristianos que ya nos están reuniendo en las congregaciones hay cristianos que por el engaño del mundo y por el engaño del pecado están hermanos ahí atrapados y engañados y alejados de la congregación de los santos es por eso que nosotros hermanos los que hemos iniciado este año aquí juntos debemos de pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros porque la Biblia dice que el que crea estar firme mire o cuide que no caiga todos estamos expuestos al resbalón al fracaso a caer por eso tenemos que estar abrazados de Cristo tenemos que venir al altar y a la cruz de Cristo y abrazarnos para que nos mantenga fuertes y firmes estables creciendo dando fruto y bien rejuvenecidos hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles en donde muchos cristianos se ha ido descuidando y se ha ido quedando y está siendo arrastrado y hay muchos cristianos que están caídos pero la Biblia dice que el que está caído está caído para Cristo y el que está en pie está en bien para Cristo si está alguien caído tenemos que orar hermanos tenemos que orar mucho por ellos y si hay alguien que está en pie debemos de orar para que siga firme para que siga en pie porque los tiempos en que estamos viviendo son tiempos peligrosos amén por eso la Biblia dice que debemos de aprovechar todos los días todo el tiempo debemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos cada día viene cargado de cosas que nos pueden hacer que nos pueden llevar a hermanos alejarnos de Dios los días están bien arreglados en que si no tenemos cuidado nos alejan de Dios que bueno que usted está aprovechando hoy en esta tarde el día hermanos y está rendimiento el día para estar aquí juntos sedorando a nuestro Dios alabando a nuestro Dios y hermanos escuchando la palabra de Dios amén hoy es el día hermanos que si nosotros hemos hemos iniciado este año es el tiempo de iniciarlo con fuerza como decíamos al principio con valentía con deseos de servir a Dios con deseos de agradar a Dios si usted es alguien que ha estado visitándonos y no ha entregado su vida a Cristo usted joven está aquí es hijo de familias cristianas pero no ha entregado su vida a Cristo a hoy en este año entreguele su vida a Cristo no deje pasar otro año Dios le ha dado una oportunidad en este año para que entregue su vida a Cristo para que busque para que sirva a Dios si usted mi hermano no ha servido con empeño con entusiasmo con ganas con amor a Dios hoy es el tiempo de iniciar con ese amor sirviendo a nuestro Dios buscando a nuestro Dios hoy es el tiempo este es el año en que usted debe de empezar a servir a Dios con mucho anhelo no deje pasar otro año porque tal vez otro año sea demasiado tarde hoy Dios nos ha dado una oportunidad de dar inicio a este año aproveche esta oportunidad entregándose a Dios busquemos a Dios amén vaya al salmo 92 salmos 92 ahí donde estamos vaya al versículo 12 y retomemos este verso el justo florecerá como la palmera crecerá como el cedro en el líbano fíjense hasta ahí nada más el salmista escoge dos árboles cuáles dos árboles escoge escoge la palmera y el cedro las palmeras y los cedros porque él nos quiere comparar o o o el salmista está comparando a los justos y los justos somos nosotros cuántos son justos nosotros hemos sido justificados por Dios entonces él está tomando estas palmeras y estos cedros para comparar a los cristianos para mostrarnos y enseñarnos cómo es que nosotros debemos de ser el justo dice quién es justo aquí nosotros hemos sido justificados por el justo amén el justo florecerá como la palmera crecerá como el cedro en el líbano Dios hermanos ustedes aquí han escuchado que todo el cristiano debe de crecer pero también ha escuchado que todo cristiano debe de crecer a través de comer beber y respirar Cristo cuántos han escuchado eso y hemos aprendido lo que es comer lo que es beber y lo que es respirar a Cristo y además hemos enseñado y aprendido que también debemos invocar su nombre y eso nos llena de vida y eso nos hace crecer también pero hoy quiero enseñarles que hay algo más eso de comer de beber y de respirar y de invocar el nombre del Señor eso es profundo y no muchos cristianos lo han mirado pero hoy quiero mostrarles algo todavía un poco más elevado un poco más profundo que nos van a hablar el salmo 92 el salmo 92 nos quiere hablar de que nosotros somos la habitación de Dios y que también nosotros debemos de habitar en Cristo nosotros entender tener la revelación de que somos la morada de Dios y de que Dios es nuestra morada eso es muy elevado porque cuando nosotros como cristianos como hijos de Dios nos convertimos en la morada de Dios y nosotros llegamos a morar con Dios es entonces hermanos vamos a cumplir el propósito porque ese siempre ha sido el propósito de Dios desde el principio que el hombre lo contenga a él que el hombre contenga totalmente a Dios que Dios llegue a morar en el hombre pero que también el hombre llegue a ser la morada de Dios que tremendo que nosotros no solo somos la casa de Dios sino que nosotros también somos la familia de Dios somos de los que viven dentro de la casa hermanos la Biblia dice que nosotros somos el templo nosotros somos la casa de Dios pero no solamente eso sino que también somos los que vivimos dentro de esa casa y ahí está Dios y nosotros estamos juntos y este ha sido el deseo de Dios y cuando eso sucede estamos cumpliendo el propósito de Dios hermanos porque eso ha sido desde el principio pónganme ahí Apocalipsis capítulo 21 para que miren que este ha sido el deseo de Dios Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 3 si va conmigo ahí para que miren que este ha sido el deseo de Dios habitar en el hombre y que el hombre habite en él para que así puedan llegar a expresarlo y a representarlo para que así él llegue hermanos a ser expresado en su casa en su pueblo en sus hijos lo tiene en el versículo 21 verso 3 dice y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo he aquí la casa de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios eso es lo que Dios siempre ha deseado desde el principio y es lo que Dios va a cumplir hasta el final amén hermanos nosotros seremos la casa de Dios pero Dios habitará en nosotros y nosotros habitaremos en él y así estaremos dándole gloria y honra expresando sus grandezas por la eternidad pero ahora es cuando Dios quiere hacerlo en nosotros amén ahora podemos también hacerlo estábamos cantando un canto que Dios quiere traer el cielo aquí a la tierra si lo saben lo que están cantando los jóvenes estaban cantando que el cielo tiene que venir aquí a la tierra porque esa es su voluntad que la voluntad que se hace allá arriba hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo es decir los cristianos quieren irse al cielo pero Dios quiere traer el cielo a la tierra Dios nos puso en esta tierra para que vivamos una vida celestial una vida agradable a Dios allá en el cielo se lleva a cabo la voluntad de Dios allá en el cielo todo está bien aquí es donde Dios quiere que se viva la vida celestial y gloria al señor porque tenemos aquel que descendió del cielo aquel que nos puede ayudar a vivir esa vida celestial su nombre es Jesucristo gloria al señor por él si lo podremos lograr también san juan capítulo 15 versículo 4 en el evangelio de san juan también nos habla de que su anhelo es que nosotros permanezcamos en él y él permanecer en nosotros para que cumplamos el propósito llevar mucho fruto para Dios dice la palabra en el versículo 4 permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permaneces en mí por eso le decía que en Cristo si lo podremos lograr miren hermanos este verso es rico este verso lo que dice permaneced en mí y yo en vosotros esto es elevado cuando eso sucede en nosotros cumplimos el propósito de Dios estamos llevando a cabo el propósito de Dios que Él mora en nosotros y nosotros moramos en Él que llegamos a ser uno con Dios esa fue su oración antes de ir a la cruz del Calvario Padre que sean uno como yo y tú somos uno amén hermanos Cristo fue uno con el Padre Jesús fue uno con el Padre siempre anduvo siendo uno con el Padre nosotros como iglesia de Cristo debemos de ser uno con ellos debemos de ser uno con ellos no solamente somos unos porque ya está Cristo en nosotros y ahora formamos parte de la Trinidad de Dios pero Dios quiere que nos hagamos uno con Él que lo que Dios haga nosotros nos hagamos uno con Él que cuando Dios hable nosotros digamos amén nos hagamos uno con Dios que cuando Dios nos está hablando nosotros digamos amén así es Señor hacernos uno con Él que cuando Dios nos dice vivan en justicia amén vivamos en justicia eso es ser uno con Dios que cuando Dios dice amén amemos porque eso es hacernos uno con Dios perdónense perdonar porque eso es hacernos uno con Dios no solamente se trata de gritar que somos uno con Cristo sino que vivirlo amén para que el mundo crea que tú estás en mí y yo en ellos cuando nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros entonces llevamos mucho fruto para Dios estamos cumpliendo el propósito de Dios amén entonces hermanos miren lo importante que es morar en Dios y miren lo importante que es dejar que Dios more en nosotros miren cómo es eso pastor dejar que Dios more en nosotros si Él mora en mí si mora en tu espíritu pero en muchas áreas de nuestras vidas todavía no le damos el permiso de que more Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones Él quiere habitar en todas las áreas de nuestras vidas si usted se pone a reflexionar hay áreas en que todavía Cristo no vive en usted esto es lo que yo quiero que usted esté conmigo y me entienda cuando digo de que Él more en nosotros Él tiene que hacer su hogar en nuestras vidas debemos de darle libertad y decirle Cristo mora en todas las áreas de mi vida te doy permiso de que te metas hasta el último rincón de mi vida eso es que Él quiere morar en totalidad de nuestras vidas amén cuando nosotros dejamos morar a Dios en nuestras vidas y nosotros moramos en Él nos hacemos uno con Él nos convertimos en esos árboles llenos de vida en esos árboles verdes que siempre están creciendo que siempre están rejuveneciéndose fuertes y están dando frutos para Dios pero mire lo que sucede cuando dejamos que Dios no more en todas las áreas de nuestras vidas cuando nosotros no estamos buscando a Dios continuamente cuando nosotros no nos hacemos uno con Dios cuando no dejamos que Él gobierne nuestras vidas entonces hermanos lo que sucede es que seguimos siendo los mismos cristianos niños inmaduros y carnales y entonces el propósito de Dios no se cumple al contrario seguimos nosotros cada día más y más lejos de alcanzar la meta de Dios seguimos siendo niños el justo en el salmo 92 regresando versículo 12 el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el íbano plantado en la casa de Jehová en los satrios de nuestro Dios florecerá aún en la vejez frutificarán estarán vigorosos estarán verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia fíjese lo que dicen estos versículos en la tradición lenguaje sencillo dice el versículo 12 en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas como los cedros del libra amén la gente justa la gente nueva dice crece y ese nuestro primer punto manténgase creciendo dos manténgase dando fruto tres manténgase fuerte cuatro manténgase rejuveneciéndose amén o rejuveneciéndose y dando fruto amén entonces mire el salmo 92 es un salmo les decía para nosotros los cristianos para los que han sido justificados para los que viven en justicia es decir para nosotros los cristianos el salmo 90 el salmo 91 y el salmo 92 van de la mano permanecen a un solo grupo no deben de separarse para poder entenderlos salmo 91 salmo 92 y salmo 93 forman un grupo o están ligados a un grupo el salmo 92 es el resultado de haber experimentado salmo 90 y salmo 91 ¿me entendió? los tres salmos salmo 90 91 y 92 están ligados están en un grupo y el salmo 92 es el resultado de lo que se experimentó en el salmo 90 y en el salmo 91 ¿de qué nos abran el salmo 90 y el salmo 91? no vamos a leerlo todo usted lo lee en su casa solamente le voy a dar la clave de lo que ellos están hablando y de lo que nosotros debemos de experimentar en el salmo 90 y en el salmo 91 si me ponen el salmo 90 el versículo 1 miren como inicia este salmo salmo 91 versículo salmo 90 perdón versículo 1 señor tú nos has sido refugio de generación en generación si entiende cuando dice señor tú nos has sido refugio de generación en generación si sabe lo que está diciendo tú has sido nuestra casa tú has sido nuestra habitación para que miren que el salmista está alcanzando a mirar que hermanos habitar en Dios es algo precioso habitar en Dios es algo elevado y no solamente eso sino que también Dios quiere habitar en él quiere habitar en nosotros entonces el salmo 90 va a empezar a hablarnos de que nosotros somos la habitación de Dios y de que Dios es nuestra habitación amén hermanos entonces allá lo lee en su casa pero empieza a decir que Dios es nuestra casa Dios es nuestra casa cuando él vino en el en Juan 14 dice que en Juan 1 14 dice que él vino y tabernaculizó él vino como el templo él vino como el tabernáculo él vino como la casa para meternos a todos nosotros en esa casa amén hermanos el salmista dice Señor tú nos has sido refugio de generación en generación eres nuestra protección eres nuestra casa para que nosotros habitemos y tú puedas a salvarnos de todos nuestros enemigos por eso usted lo va a seguir estudiando ahora brinquen al 91 versículo 1 y versículo 2 para que mire como continúa el salmo 91 versículo 1 y versículo 2 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente versículo 2 diré yo Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré amén entonces miren como estos salmos dan inicio o comienzan hablando de que Dios es que nuestro refugio Dios es nuestro castillo Dios es nuestra casa amén hermanos y ahí estamos confiados ahí estamos protegidos y mientras estamos metidos con Dios los enemigos no pueden hacernos daño y cuando estamos metidos en Dios y refugiados en Dios nosotros somos cristianos victoriosos el problema es cuando no tomamos a Dios como nuestro refugio ahí viene el problema amén en el salmo 92 en el versículo 12 mire este es el resultado de los que toman a Dios como su refugio en el salmo 92 versículo 12 lo tiene el justo florecerá como la palmera crecerá como el cedro en el íbano plantados en la casa de Jehová ahí están plantados en la casa de Jehová mire ahí estamos en la casa de Dios no solamente en la casa en los atrios de Dios somos los que entramos por sus atrios con acciones de gracias con alabanza alabándolo adorándolo ahí estamos en la casa ahí estamos en la congregación hermanos ahí estamos esta es la casa de Dios nosotros somos la casa pero también somos el cuerpo de Cristo amén hermanos Cristo es la casa pero también hermanos nosotros somos la casa Cristo vive dentro de su casa y también nosotros moramos dentro de esa casa es decir Dios o Cristo llegan a ser nuestra morada pero también Él mora en nosotros y eso se hace hermanos disfrutable y entonces nosotros disfrutamos a Cristo y llevamos a cabo su propósito mire hermanos lo que dice la palabra en el lenguaje sencillo Dios Dios nuestro en tu presencia mire en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas como los cedros de Líbano mire bien número uno Dios anhela vernos crecer como las palmeras primero vamos a ir disfrutando el versículo Dios desea vernos crecer como las palmeras sabía usted que ahí nos están comparando a nosotros con palmas las palmas y los cedros son muy significativos en la vida cristiana en la vida espiritual por eso de que el salmista no se equivoca al poner él no puso otros árboles él puso a las palmeras y a los cedros pero vamos a ver primero las características de una palmera para irlos aplicando a nuestras vidas cristianas primero debemos de crecer como crece una palmera las palmeras sabían ustedes que nunca dejan de crecer todos los días están creciendo sabe cuando ellas dejan de crecer cuando se mueren pero siempre están creciendo ellas cada día están creciendo y cuando dejan de crecer hasta ahí llegó murieron si nosotros llegamos a decir que ya somos maduros hasta ahí llegamos el fracaso de muchos cristianos es cuando han dicho ya soy un hombre maduro hasta ahí llegó su vida se vino el fracaso se vino hacia abajo el problema de los cristianos es cuando dicen ya lo sé todo hasta ahí llegaste por eso cuando cada vez que yo abro la biblia yo me sorprendo y digo señor tu palabra es rica y no dejo de seguir aprendiendo de ti tu palabra es disfrutable es hermanos inagotable es una fuente de vida que yo no dejo de aprender cada vez que labro me doy cuenta que no sé nada y Dios me sigue hablando Dios me sigue mostrando su palabra pero cuando nosotros lleguemos a decir ya lo sé todo hasta ahí terminamos cuando alguien dice es que yo ya estoy maduro hasta ahí llegaste el apóstol Pablo él siempre decía yo estoy corriendo si ya se acuerdan y yo sigo hacia adelante él nunca decía yo soy un cristiano ya fuerte y firme ya llegué a lo máximo no hermanos si cuando él quiso sentir que ya lo sabía todo Dios le puso un aguijón entonces él aprendió y él siempre estaba dice yo estoy corriendo yo estoy corriendo cuando él dijo yo he acabado mi carrera saben cuando fue cuando lo dijo poquito antes de morir nosotros los hijos de Dios nunca debemos de decir que ya hemos llegado hacia la meta de Dios nosotros debemos de seguir corriendo porque todavía nos falta carrera que correr nosotros nunca debemos de decir que ya lo sabemos todo aquí porque no lo sabemos todo hermanos Dios quiere seguir revelándonos a nosotros o levante su mano y que ya lo sepa todo no lo sabemos todo debemos de ser humildes y no ser como la iglesia en lo odisea que dice que ella es rica pero Dios le dice la verdad que eres pobre miserable ciega y así está viviendo el cristianismo de hoy en día porque se cree que ya lo sabe todo por eso nadie se deja enseñar de nadie las palmeras siempre están creciendo y nunca dejan de crecer hasta el día que van a morir amén fíjese lo que dice Efesios capítulo 13 versículo 15 hasta cuando debemos de dejar de crecer Efesios capítulo 4 versículo 13 lo tiene Efesios 4 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe hasta cuando va a dejar de crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiere todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo ¿cuál es nuestra meta? ¿cuál es nuestra altura o nuestro crecimiento o nuestra madurez que debemos de alcanzar todos? Cristo ¿usted ya alcanzó ese crecimiento? pero estamos anhelando llegar a ese crecimiento debemos de anhelar y ese es nuestro primer punto manténgase creciendo todos los días como las palmeras amén manténgase creciendo todos los días como las palmeras las palmeras crecen hermanos derechitas ¿si las ha mirado ustedes las palmeras? ¿y cómo están las palmeras? las palmeras están derechitas crecen derecho y las y son muy altas las palmeras llegan a alcanzar hasta 30 metros de altura o hasta 40 metros de altura algunas ¿y sabe cuántos años viven las palmeras? ellas pueden durar de 200 a 250 años de vida 250 años viven creciendo amén y su crecimiento es recto su crecimiento es recto ¿qué significa esto? ¿qué aprendemos de esa palmera? que nosotros los que buscamos a Dios nosotros los hijos de Dios debemos de estar creciendo siempre debemos de estar creciendo siempre pero nuestro crecimiento nuestro caminar debe de ser recto recto amén hermanos proverbios 4 10 vaya conmigo si nuestro caminar es recto seremos como las palmeras que también viviremos largos años viviremos muchos años porque estaremos llenos de vida amén y cuando se muera no quedará morirse que quedará seguir viviendo porque usted le ha gustado la vida porque hay muchos hoy en día que ya se quieren morir y todavía ni han llegado a su vejez y ya están cansados de la vida imagínate hermano ha escuchado usted gente que dice ya me quiero morir ya me quiero morir y muchos se quitan hasta la vida porque no han sabido vivirla no han sabido apreciar la vida cuando el cristiano sabe apreciar la vida está disfrutando la vida hermanos ese quiere durar muchos años o cuantos de aquí se quieren morir no hermano si no más nos duele la cabeza y arrancamos al doctor porque nos gusta la vida amén pues si nosotros somos cristianos que estamos caminando recto estamos creciendo rectos hermanos y estamos sin desviarnos de las cosas de Dios siempre puesta nuestra mira en Cristo esto significa que Dios nos puede dar muchos años de vida como a las palmeras amén proverbios 4 10 dice oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida pero para que se multipliquen los años de vida que dice oye hijo mío y recibe mis razones debemos quieren muchos años de vida quieren muchos años de vida primero hay que escuchar a Dios saben que la clave para durar muchos años de vida o para estar llenos de vida es escuchar a Dios hermano escuchar a Dios y recibir su consejo de Dios dice y se te multiplicarán años de vida que sigue diciendo por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás retene el consejo no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida oh hermano que importante es escuchar a Dios que importante es obedecer a Dios porque ahí está la vida amén hermanos si nosotros escuchamos el consejo de Dios y no nos apartamos hermanos ni para un lado ni para el otro sino que seguimos siendo obedientes caminando en rectitud entonces vamos a encontrar la vida y Dios puede usted añadirle muchos años de vida dice la palabra hablándole al corazón de los jóvenes que si ellos honran a sus padres les pueden dar dice que le va a ir bien en esta vida y le puede alargar los años oh le pueden dar más años de vida solo por honrar la palabra de Dios y cuidar a sus padres oh hermano que tremendo es tan sencillo obedecer a los padres amarlos respetarlos estamos honrando la palabra estamos escuchando a Dios recibiendo el consejo y ahí está la vida está la bendición y más años de vida por eso hermanos cuando el joven todos los jóvenes que se mueren nunca se van a morir de algo siempre sus muertes son son como se dice son drásticas accidentes de tráfico quedan ahí aplastados ahí apachurrados muertos a balazos en la cabeza a cuchilladas a batazos así son las muertes de los jóvenes que no son obedientes a sus padres amén que más hermoso es morirnos de viejita de débil eso hermano cuando ya y usted no se quiere morir todavía eso es lo más hermoso en proverbios 3.1 proverbios 3.1 mire lo que sigue diciendo proverbios 3.1 vamos a estar leyendo del 1 hasta el 8 lo tiene mire lo que dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos versículo que sigue porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán versículo que sigue nunca se aparten de ti mi misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíate de Jehová sigue diciendo hay refúgiate en Dios confía en Él fíate de Jehová de todo tu corazón de veras hermanos de todo tu corazón en verdad y no te apoyes en tu propia prudencia que dice reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refigerio para tus huesos ahí está la vida hermano no se enveje no se envejecerán siempre estarán llenos de vida amén hermanos pero todo está en obedecer la palabra de Dios en ser obedientes en estarlas ahí en la mente y bajarlas al corazón hermanos y hacerlas nuestro entonces creceremos rectos como la palmera y también viviremos muchos años amén cuatro las palmeras son un símbolo o perdón las palmeras tres verdad las palmeras son de mucha utilidad número uno estamos viendo que Dios anhela vernos crecer como las palmeras número dos las palmeras crecen derecho Dios anhela vernos caminar derechos para que también nosotros estemos llenos de vida como las palmeras número tres las palmeras son de mucha utilidad son muy útiles las palmeras se pueden usar para 350 cosas número uno anote no se cree pero de las palmeras se pueden de las palmeras se pueden hacer 350 cosas que aprendemos de eso que si nosotros estamos creciendo hermanos como esas palmeras si nosotros estamos creciendo rectamente hermanos y llenos de vida significa que vamos a ser cristianos útiles en la obra de Dios no inútiles sino cristianos que son usados para muchas cosas en las obras de Dios hermanos por eso hermanos tenemos que empezar este año diciéndole al Señor usa mi vida eme aquí Señor envíame a mí yo iré Señor dispuestos hermanos porque somos los miembros del cuerpo de Cristo y no somos miembros muertos somos miembros vivos y activos hermanos que tienen la vida de Cristo usted puede ser útil para Dios así como las palmeras son útiles se pueden usar para 350 cosas por ejemplo hermanos nada más le doy un ejemplo se saca madera de ellas se saca cuerdas o sea mecates o sogas de ellas se dan comida dan bebida se usan para tapar techos y bueno usted mira las características de una palmera y va a sacar 350 cosas que no terminamos aquí de expresar cada una de ellas se da cuenta cuando usted está lleno de la vida de Dios y siendo obediente a Dios que tan útil puede ser usted le pregunto usted está sirviendo a Dios en que está siendo útil en la obra de Dios será que usted no está creciendo será que usted no está siendo obediente a Dios será que usted no está caminando recto debemos de anhelar el crecimiento ese es nuestro primer punto debemos de anhelarlo debemos de anhelarlo con ansiedad porque cuando nosotros llegamos a crecer podemos llegar a ser útiles para Dios amén y cuando usted está creciendo significa que usted está lleno de la vida porque algo que tiene vida crece ustedes tienen la vida de Cristo debemos de crecer por esa vida y si crecemos vamos a ser cristianos muy útiles en Efesios 2 10 dice la palabra porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas fuimos criados para buenas obras fuimos criados para obrar hermanos fuimos criados porque Dios quiere usarnos somos los vasos de Dios somos los siervos de Dios somos los esclavos que Dios quiere usar para su propósito amén en San Juan 15 16 dice la palabra no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé no solamente quiere vernos crecer como la palmera sino que el Salmo 92 dice que también debemos de florecer y debemos de dar fruto para Dios las palmeras cuando crecen florecen y dan fruto cocos ¿cuántos han comido cocos? amén hermanos mucho fruto dan una palmera puede tener hasta 300 cocos sobre ella puedes hacer puedes tú llevar muchos frutos para Dios si te dispones amén número 4 las palmeras son un símbolo de triunfo por eso nos comparan con palmeras por eso el salmista nos compara con esta clase de árboles primero palmeras porque estamos viendo como son las palmeras amén las palmeras son un símbolo de triunfo San Juan capítulo 12 versículo 12 vayamos allá para que miremos lo que son estas palmeras San Juan 12 12 al siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén versículo 13 tomaron ramas de que hermanos tomaron ramas de que y salieron a recibirle y clamaban oh sana bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel amén y que dice en el versículo que sigue y oyó Jesús y halló Jesús un asnillo y montado sobre él como está escrito versículo 15 no temas hijo hija de Sion y aquí tu Rey viene montado sobre un pollino amén de asna o sea las palmeras son un símbolo de triunfo cuando nosotros llegamos a crecer como la palmera cuando nosotros llegamos a ser rectos como la palmera cuando nosotros llegamos a florecer como la palmera a llevar frutos como la palmera nosotros hermanos llegamos a ser cristianos victoriosos cristianos victoriosos cristianos vencedores que hermanos no importa la situación que estamos pasando no importa lo que venga no importa lo que digan hermanos Nos mantenemos firmes Porque se han visto que las palmeras Son siempre están estables Y están firmes, no importa la tempestad La tormenta, el viento El viento las puede doblar Y casi tocar el arena Pero se enderezan Y siguen firmes hermanos Las palmas no se doblan Por cualquier cosa hermanos Porque ellas no solamente han crecido Para arriba, sino que también Crecen hacia abajo hermanos Para mantenerse firmes Cuando el cristiano hermanos Está creciendo como la palmera No importa el viento No importa la tempestad No importa la lucha No importa por lo que estemos pasando No importa lo que diga No importa las millas que tenemos que manejar Para reunirnos Allí estamos porque somos como las palmeras Que están bien arraigados Hermanos en Cristo Jesús Y pase lo que pase No nos doblamos por cualquier cosa Las palmeras hermanos Cuando crecen hacia abajo Ellas no están agarradas de la arena Ellas están agarradas de una roca Ellas no paran de crecer Hasta que no han encontrado Una gran roca Y una gran cantidad de agua Por eso de que sobreviven Y por eso nada las puede doblar El cristiano es comparado con la palmera Porque no solo tiene que crecer hermanos Sino que tiene que estar abrazado de Cristo Porque es Cristo el que lo va a mantener fuerte Y firme y estable hermanos Y nada lo va a poder quebrar ni doblar Somos los que estamos ahí abrazados de Cristo Y conectados Porque Cristo es la piedra Y Cristo es el agua de vida Gloria a Dios hermanos Por Cristo Jesús Siempre que alguna palmera cae Porque ya tiene que morir Usted la mira que se abre la tierra Y es una gran bola Porque está abrazada ahí De una piedra Así nosotros debemos de estar Abrazado de Cristo como la roca Abrazado de Cristo Bebiendo del agua de la vida Para estar llenos de vida Amén Entonces si queremos ser Esos cristianos vencedores Y reinar con Cristo En su reino de mil años Debemos ser los que moran con Dios Debemos de ser los que están ahí Pegados, conectados, abrazados de Dios Amén hermanos Debemos ser los que están siempre siendo obedientes Siempre están ahí hermanos Conectados con Dios En Salmo 92 regresando Retomémoslo Estaba estudiando las palmeras Y dice Dicen ahí Los investigadores Que las palmeras No estamos hablando de una palmera De un corral Porque esos son muy diferentes Es muy diferente tener una palma en un corral Que tener una palma en el desierto Las palmas de los corrales Ella con cualquier viento Las tumba Es lo mismo Un árbol en los corrales A un árbol que está remontado en el monte Es bien diferente Un pino en el corral de la casa Es un pino frágil y débil Pero un pino que está allá arriba en el monte Son pinos fuertes ¿Sabe por qué? Porque allá arriba Están capacitados para recibir tormentas Para recibir altas y bajas temperaturas Ellos hermanos Son Se hacen fuertes Por eso los pinos de allá De a mero arriba Son caros Son especiales Y son los que usan para la luz No crea que ponen Pino del corral hermano Donde no han experimentado nada Por eso un cristiano Que no experimenta nada Nomás le llega una Nomás no lo saluda Se quiebra Se raja Pero un cristiano Que hermanos Ha sido azotado Por diferentes circunstancias Que ha pasado por diferentes circunstancias Que ha sido azotado Por pruebas Por tribulaciones Hermanos Que le han venido cosas de estas Hermanos Él es un cristiano Que sabe aguantar Que no se raja Por cualquier cosa Las palmas De las que estamos hablando Porque mencionan Las palmas Y los cedros Del Líbano El Líbano Era una montaña Grande Donde estaban Los cedros Y el desierto Donde estaban Las palmas Las palmas Siempre son azotadas Por los huracanes Y entre más azotadas Sean las palmas Ellas más fuertes Se ponen Y entre más fuertes Se ponen Ellas crecen más Y su fruto Es mejor Mire que tremendo Dice que la palmera Cuando tiene 50 años De edad Es cuando Su fruto El coco Sabe mejor Porque los Los 50 años Al principio Han sido como una práctica De dar fruto Para ella Su verdadero fruto Comienza a los 50 años Porque a los 50 años Ya ha crecido En un tamaño Que puede ser azotada Por los vientos Y ella empieza A ser fortalecida Es por eso Que su fruto Está mucho mejor Cuando el cristiano Pasa por tribulaciones Por pruebas Y se mantiene Firme Creciendo en Cristo Su fruto Su fruto Será mucho mejor Más sabroso Pero que triste Que nosotros Con cualquier cosa Ya nos quebramos Hermano Que fruto Si ya estamos Quebrados Y rajados Y tirados ¿Cuál fruto Hermano? Usted Es comparado Con las palmeras No es comparado Con cualquier Case de rama O de árbol Hermano Cuando le venga La prueba Cuando le vengan Cosas difíciles Usted recuerde Que es comparado Con una palmera Hermanos Que puede usted Aguantar Que puede resistir Porque está Fundado Sobre la roca Que es Cristo Pero su fundamento Es solo arena Y allí Tovay Por eso Hay que abrazarnos De Cristo Por eso Hay que estar ahí Abrazados Llegar al calvario Y abrazados De la cruz De Cristo Diciendo Solo tú Nos puedes Mantener Firme Si usted Está firme Es por Cristo No es por Sus fuerzas Amén hermanos Es por Cristo Ahora vamos A los cedros En el salmo Retomando Versículo Capítulo 22 Salmo 92 Perdón Salmo 92 Versículo 1 El justo Florecerá Como la palmera Y lo dice Crecerá Como cedro En el Íbano Plantados En la casa De Jehová En los satios De nuestro Dios Florecerán Cedros Dice que los cristianos Los justos También somos Comparados Ahora con Los cedros ¿Cuántos conocen Los cedros? Los cedros Son árboles Muy Muy También grandes Dice que pueden Alcanzar hasta Los 30 metros De altura Y su tronco También es Muy enorme Sus ramas Son muy Extendidas Y son muy Rectas También Y pueden Alcanzar Hasta 10 metros De larga Y alrededor Y también Su madera Es muy Fina Y muy Duradera El cedro Es muy Algo especial Y fue Y fue Utilizada Para construir El tabernáculo De Dios El cedro Ustedes Comparados Con los cedros Somos Comparados Con árboles Con los cedros Porque también Los cedros Son grandes Crecen Y son Fuertes Y son Valiosos Su madera Es Dura No se raja Por cualquier Cosa Amén Ustedes De los que No se rajan No soy yo Padre Y esa Men salió Muy apenas Eso Ustedes De los que Se rajan Nosotros No somos De los que Se rajan Y no Tenga miedo De decirlo Porque luego Dice Ya Si es cierto Amén Hermanos Venga Lo que Venga Estamos Firmes Porque Estamos En Cristo En primera De reyes Veamos Como Es utilizado El cedro En primera De reyes Capítulo 6 Versículo 9 Primera De reyes O primero De reyes Versículo Capítulo 6 Versículo 9 Y vamos A estar Leyendo Hasta Versículo 10 No tiene Miren Dice Labró Pues La casa Y la Terminó Y la Cubrió Con Artesan Artesonados De Cedro Si ve Ahí El cedro Edificó Asimismo Como el aposento Alrededor De toda La casa De altura De cinco Codos El cual Se apoyaba En la casa Con maderas De cedro Versículo que sigue Y vino Y vino Palabra De Jehová Salomón Diciendo Versículo 12 Con relación A esta Casa Que tú Edificas Si anduvieres En mis Estatutos E hicieres Mis decretos Y guardaras Todos mis Mandamientos Andando En ellos Yo Cumpliré Contigo Mi palabra Que hablé A David Tu padre Versículo 13 Y habitaré En ella En medio De los hijos De Israel Fíjese Y habitaré En ella En medio De los hijos De Israel Siempre Dios Queriendo habitar Y que nosotros Habitemos En él Y no dejaré A mi pueblo Israel Versículo 14 Así pues Salomón Labró La casa Y la terminó Versículo 15 Y cubrió Las paredes Las paredes De la casa Con tablas Diga conmigo De cedro Revistiéndola De madera Por dentro Desde el suelo De la casa Hasta las vigas De la Techumbre Cubrió también El pavimento Con madera De cipres Amén Pero mire Como Donde está Siendo utilizado El cedro Porque el cedro Es madera Fina Y aquí En la casa De Dios Hay cedros Hay madera Fina Amén Usted no es Cualquier cosa Gravese Usted no es Cualquier cosa Usted y yo Somos comparados Por un lado Como palma Palmeras Y por otro lado Como cedros Que no se rajan Amén Que siempre están ahí Firmes Y que son Fuertes Amén Quiero Quiero que Vayamos Cerrando Aquí Porque todavía Nos falta mucho Que aprender Pero el tiempo Ya Me está Alcanzando Dios 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 Hermanos Quiere que Nosotros Nos refugiemos En Él Para que Entonces Así hermanos Nosotros Lleguemos a ser Esos cristianos Que siempre Están creciendo Esos cristianos Que siempre Están llevando Fruto Cristianos Que están Firmes Y fuertes Y que siempre Están siendo Rejuvenecidos Amén Que venga Lo que venga Que pase Lo que pase Usted Permanece En pie Usted Permanece Firm Le decía Al principio Que son tiempos Los que estamos Viviendo Difíciles Que yo Pude mirar A cristianos No avanzar Que no le agarre Este año Así Que en vez De ir para atrás Hermanos Usted Vaya avanzando Hacia delante Porque muchos En vez de avanzar Retrocedieron Y la Biblia Dice que nosotros No somos De los que Retroceden Para perdición Nosotros somos De los que Perseveramos Hacia delante Para la preservación De nuestras almas Estamos aquí Para avanzar Estamos aquí Para poseer Estamos aquí Para seguir Hacia delante Pero usted Tiene que Someterse a Dios Usted tiene que Meterse con Dios Refugiarse en Dios Y dejar que Dios Haga su hogar En sus corazones Cuantas veces Pablo no aconsejó Que Dios Hiciera su hogar En sus corazones Cuantas veces Pablo no habló Que crecieran En el conocimiento De Dios Que crecieran En amor Y que crecieran En gracia Para que llegaran A ser Hermanos Los hijos maduros Que Dios Quería usar De la misma manera Nosotros Hermanos Tenemos que Seguir avanzando Este año Tenemos que Seguir Creciendo Tenemos que Seguir dando Fruto Tenemos que Seguir hermanos Siendo cristianos Firmes y Fuertes Y debemos De ser cristianos Que siempre están Rejuveneciéndose Amén hermanos Retomemos El salmo 92 Para ir cerrando Salmos 92 Versículo 14 Mire lo que dice El versículo 14 Del salmo Que estamos leyendo Salmo 92 Ya leímos El salmo En el versículo 12 Versículo 13 Vamos sobre el 14 Para ir cerrando Aún dice En la vejez Frutificarán Estarán vigorosos Y verdes Está hablando De las palmeras Y los cedros Dice que cuando Las palmeras Y los cedros Se envejezcan Dice que Seguirán Que Dando fruto Y estarán Que dice Vigorosos Y estarán Verdes Es decir Llenos de vida O es decir Que aunque La palmera Y aunque El cedro Ya estén Avanzados De edad Ya estén Viejos No se les notará Porque ellos Siempre Están Verdes La palmera Y el cedro Nunca se secan Como otros árboles Nosotros los cristianos Siempre estamos Verdes Es decir Llenos de vida Hermanos Pero hay cristianos Que están Que medio Se secan Y que medio Se prenden Como esas plantitas Que uno Que uno planta Hermanos Si ha visto Las plantas Que las pone ahí Y año va Y año viene Y usted quiere arrancar Dice esa cosa Ya no sirvió Está seca Ahora si se va a pegar Ahora si mira Y está como En plagada Así muchos cristianos Que año va Y año viene Y se ve como Que si están Más secos Que verdes Se mira como Que si no se han Pegado hermanos Pero hermanos Dice que Nosotros debemos De ser como Las palmeras Y los cedros Que aunque se envejezcan Siempre están Frutificando Siempre están Dando fruto Y están vigorosos Están llenos De energía Porque están verdes Y están llenos De vida hermanos El cedro Y la palmera Siempre están verdes Siempre están verdes Aún esté la temperatura Baja o alta Ellas no les afecte Están verdes Porque están llenos De vida Amén Manténgase creciendo Manténgase dando fruto Manténgase fuerte Y manténgase rejuvenecido Manténganse como jóvenes Oh hermanos Cuando uno está lleno De la vida De la vida de Cristo Oh hermano Ramiro Que media hora De manejar Aunque fuera una hora Estamos llenos De vida hermanos Pero cuando Ay Ay Ya sea el síntoma De vejez Deje esa vejez Hermano Al contrario Hermano Debemos de estar Pero vigorosos Hermanos Eso es bonito Hermano Pero hermano Va a ir a la reunión No Pues Ahora no Flojerón Dijo aquel Si le ha tocado ver O le ha tocado A usted experimentar Esto Que es día de servicio Y usted dice Iré o no iré Y lo más Cuando es oración ¿Verdad? Pues le ha tocado A usted Sentir eso Pues es oración Es oración O sea Lo tomamos Esa reunión Como algo simple Pero ya aprendieron Que la oración Es como su respirar Que si no respira Se muere Si no ora Te mueres Si no oras Te mueres Créalo Hermano La muerte De muchos cristianos Espiritualmente Ha sido Porque se han olvidado De orar Y si un cristiano No ora Y está en pies Porque otros Han orado Por él Hermano De verdad Debemos darle Gracias a Dios Por todos los hermanos Que oran Gloria a Dios Por todos los hermanos Que oran En diferentes partes Del mundo Porque ellas Nos han ayudado Hermano Porque somos descuidados En la oración De la misma manera Que el Señor Hermanos Le decía a sus discípulos Oren conmigo Y se dormían Así hay muchos hermanos Cristianos Dormidos Y distraídos Con respecto a la oración Debemos de mantenernos Jóvenes Amén Por eso cuando yo veo Un joven Que anda cansado Digo Uy En tu juventud Imagínate Cuando llegas A una edad De 40 Si en los 20 No quieren jalar Llegaron todos A la reunión No Síntomas de viejo Están nuevos Pero como viejos Y Dios No quiere nada De viejo Ustedes sabían Eso que Dios Está en contra De lo viejo Aquí Dios Ama lo nuevo Por eso Él nos hizo Nuevas criaturas Por eso Él nos hizo Nueva creación Hermanos Por eso En él Son nuevas Todas las cosas Él no quiere Nada de lo viejo Hermanos Por eso Nada de lo viejo Tiene que existir En nosotros Cuando un joven Es su reunión Hermanos Debe de estar Vigoroso Activo Lleno de vida Vámonos a la reunión Invitando Invitando a sus demás Compañeros Vámonos a la reunión Cantando y alabando Al Señor Hermanos Son jóvenes Que van a dar Mucho fruto Para Dios Son jóvenes Fuertes y firmes Que Dios Los puede usar Grandemente Ah pero Pero el joven Y luego el papá Mi hijo Vas a ir No hombre Saque el fajo Y vas porque vas Vas porque vas Hijo Pero como lo miran Usted Que ni usted Tiene ganas Pues que le va A transmitir A su hijo La pura vejez Si usted En su hogar Es uno de los Que empieza A apagar luces Es síntoma De vejez Andan apagando Las luces ¿Quién dejó La luz Venidia? Apáganla Como no apagan La luz Ustedes Síntoma De vejez Es Ya cuando nos miran A nosotros Arreglando El jardín Y todo síntoma De mandilón De mandilón Digo de vejez Hermano Debemos de mantenernos Jóvenes Yo estoy hablando Espiritualmente ¿Ok? Porque hay mujeres De 70 años Que quieren verse Como jóvenes Y aunque quieran Ya no Oigan Hay veces Hay veces que se ven Hasta ridículos Porque andan Hasta hoy Con minifalda Yo no estoy diciendo Que no se vistan Porque hay unas Nuevas Y mal vestidas También síntomas También síntomas De vejeces Les agarra La vejez Sí Hay personas Iba a decir Hermanas Hay mujeres Que están nuevas Ellas están En los 30 35 años Y ya se miran Como de 60 No se arreglan Nada Y una casa De vez en cuando Necesita pintarla Necesita Haciarla Para que se mire Bonita ¿Sí o no? Pero bueno Eso lo dejamos ahí Estoy hablando De Tener un corazón Joven Para las cosas De Dios Amén Dice que las palmeras Aunque están Viejas Los cedros Aunque están Viejos Se han envejecido Siempre están Verdes y fuertes Amén hermanos Es decir Como que si fueran Árboles Joven Jóvenes Si no les dicen A ustedes Los que los han estudiado Que ese árbol Ya tiene 200 años Usted no lo cree Por como lo mira Verde Amén hermanos Que bonitos Cuando se le arriman A usted Y la gente Se refugia en usted La gente Disfruta en estar usted Porque De acuerdo a los Los que estudian Ahí hermanos En ese En ese monte Donde se daban En el íbano Donde estaban Todos los cedros La gente Se podía Lo podía apreciar Podían llegar ahí Y hasta Echar una carne Asada Debajo de la sombra De esos árboles Debajo de las palmeras ¿Usted ha llegado ¿Usted ha llegado a ir A la playa? No busca las palmeras Oiga Y ahí está La frescura Hermano El viento Siente sabroso Hermano Oh hermano Cuando el cristiano Está Está Siendo como esos cedros Y como esas palmeras La gente Hasta la gente De da gusto Arrimársela a usted Pero que triste De que Cuando dicen Ya llegó el hermano No ya no se armó Ya echó a perder la fiesta Eso es triste Hermano Debemos de alegrarla Decir Ya llegó el hermano Gloria a Dios Amén Debemos de alegrarlos El cedro También soltaba Un olor fragante Dicen Que se usaba Para el repelente Hermanos Amén Se usaba Para perfume Y también para Para alejar Las cosas malas Gloria al Señor Cuando el cristiano Está creciendo Hermanos También puede estar Alejándose De cosas malas Alejándolas De su vida Amén Entonces La vida cristiana Hermanos En la vida cristiana No existe El que ya me voy a jubilar Porque ya tengo 80 años No hermanos La vida cristiana Es para toda la vida Aquí Hasta que la muerte Nos separe Hermanos Nos unieron con Dios Y esto es hasta que La muerte nos separe Hasta que dejemos De respirar Vamos a estar sirviendo Vamos a estar creciendo En Cristo Nada de que ya me voy a jubilar Porque hemos escuchado En que pastores Se jubilan No oiga Porque tienen 55 años Que es eso hermanos Dios nos llamó Para servirles Toda la vida Aunque estén viejos Los pastores Pueden seguir Pastoreando hermanos Y pueden seguir Hermanos Pueden seguir Conduciéndose Como jóvenes Hermano Y yo le digo Y yo le digo al hermano Carrillo Siempre que lo miro Lo miro más joven Y más activo hermano ¿A poco no? Y ya tiene sus años Continuar nosotros hermanos Que somos una iglesia De jóvenes ¿Cuántos jóvenes Hay aquí hermanos? Dale un aplauso a Cristo Por la juventud De hoy Pero mire hermanos Deben sentirse Somos una iglesia Jóvenes hermanos Jóvenes Puros jóvenes Estamos aquí hermano ¿Quién se siente viejo? Levanten la mano Puros jóvenes hermano Y que triste Miren los jóvenes Hasta canciones Le sacan a los jóvenes Hay un canto que dice Ya la juventud de ahora Ya no quiere trabajar Porque pagan muy barato Y no lo dejan descansar Ay mamá No quiero trabajar No quiero trabajar No quiero trabajar Oiga hermanos Los jóvenes Síntomas de vejez El joven Mire O sea que esos árboles viejos Los comparan Que siguen siendo Rejuvenecidos Porque los jóvenes Tienen la fuerza La valentía Hermanos Pero los jóvenes Y todos nosotros Debemos de dejarnos Hermanos Llevar por Dios Debemos de refugiarnos En Dios Llenarnos de Dios Buscar siempre a Dios Y seremos como esas palmeras Y esos cedros Amén Terminamos con Salmo 1 Versículo 1 Salmos Salmo 1 Versículo 1 Al versículo 3 Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo en camino Ni estuvo en camino De pecadores Ni en silla De carnecedores Se ha sentado Versículo 2 Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita De día y de noche Mire lo que sucede Será como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Oh pero todo está En estar con Dios En estar conectados En hermanos Estar refugiados En Dios Siendo obedientes A Dios Entonces seremos Como esos árboles Que están ahí Plantados Junto a corrientes De agua Y hermanos Siempre están Verdes Llenos de vida Y llenos De fruto Para Dios Ahora Nuestro tema es Cristian Manténgase Creciendo Dando fruto Fuerte Y rejuvenecido La pregunta ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr A estar creciendo? ¿Cómo vamos a lograr El estar dando fruto? ¿Cómo se logra El estar firme? ¿Cómo se logra El estar rejuvenecidos? Hay Unas claves Que les voy a dar Para que usted Sea esta clase De cristiano Que siempre va Para adelante Que siempre Está dando fruto Que siempre está estable Y que siempre Se mantiene joven ¿Cuáles son las claves? Bueno Esas se las voy a dar El miércoles Amén Vamos a mirar Las claves Para hacer Esta clase De cristianos Creciendo Hermanos Dando fruto Fuertes Y jóvenes El miércoles No se lo pierda Ahí estaremos Viendo Estas claves Para que usted Sea un cristiano Victorioso Póngase de pie Y démosle un aplauso Fuerte a nuestro Dios Por su palabra Gloria al Señor Te adoramos Te adoramos Jesús Cierra tus ojos Y démosle gracias A Dios Si Dios Ha hablado A su corazón En esta noche Abra su boca Hermano Y oremos al Señor Dándole gracias Y decirle al Señor Que gracias Por compararnos Con palmeras Y con cedros Y que nosotros Hermanos Anhelemos Ser esas palmeras Y esos cedros Señor Te damos las gracias Porque en este día Señor Nos has animado Creo que has animado El corazón De mis hermanos Creo que has animado Las vidas Que están aquí Señor Y congregadas Padre Gracias porque Nos has hablado De que debemos De mantenernos Nosotros Siempre creciendo Debemos 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 Mantenernos Señor Siempre dando fruto Para ti Debemos ser cristianos Que siempre están Firmes y fuertes Y que siempre están Con un corazón Rejuvenecido Señor Tú anhelas Ver a tus hijos Crecer Ver a tus hijos Dando fruto Ver a tus hijos Estables y firmes Y bien rejuvenecidos Llenos De tu vida Señor Jesús Te damos las gracias Padre Por tu palabra Señor Te damos las gracias Porque Señor A través de tu palabra Podemos ir conociendo Cuál es tu propósito Cuál es tu voluntad Señor Y una clave Que nos has mostrado Para llegar a ser Esa clase De cristianos Para llegar a ser Como esas palmeras Y esos cedros Es Señor Que nos refugiemos En ti Que Señor Estemos ahí Abrazados Que ahí estemos Al pie de Calvario Señor Frente a la cruz De Cristo Señor Reconociendo Que sin Él Nosotros No podemos Avanzar Sin Cristo Nosotros No podemos hacer Ninguna cosa Porque su palabra Dice que separado De Él Nada podemos hacer Si queremos ser Aquellos cristianos Victoriosos Ser cristianos Exitosos Señor Y que en este año Salgamos victoriosos Y que no seamos Arrastrados Por el engaño Del pecado Señor Debemos estar Abrazados De ese Cristo Maravilloso Señor te damos Las gracias Levanta tus manos Y adoremos A nuestro Dios Por un momentito Y ahí con sus Palabras Dele gracias Al Señor En lo que Dios Hay hablado Entregue su vida A Cristo No espere Otro año Dios Nos ha dado Oportunidad Busque a Dios Hoy Hoy más que nunca Busquemos a Dios Hoy que estamos Viviendo los últimos Tiempos Tiempos difíciles Es cuando más Debemos de buscar A Dios Es cuando más Debemos entregarnos A Dios Acuérdense que Dios No quiere el mal Para nosotros En el corazón De Dios Dice su palabra Que no es tan mal Sobre nosotros Sino el bendecirnos Sino el hacernos Bien a nosotros Abracemos A Dios Hagámonos uno Con Él Que Él sea tu refugio En este año Que Él sea tu habitación En este año Que tú puedas morar Ahí En sus atrios En su casa Para que ahí Crezcas Florezcas Y des fruto Queremos permanecer En ti Señor Ya estamos en ti Señor tu palabra Dice que de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Pero queremos Permanecer En ti Queremos seguir Permaneciendo En ti Y que tú Permanezcas En nosotros Para que así Nosotros Llevemos a cabo Tu propósito Señor Jesús Te adoramos Porque tú eres Nuestra fuerza Señor Jesús Te adoramos Porque tú eres Nuestra fortaleza Tú eres Nuestra victoria Señor Tú eres El que nos Mantienes De pie Tu palabra Tu palabra Dice que Cristo En vosotros Nuestra esperanza De gloria Por eso Te adoramos Por eso Te bendecimos Tú eres Digno Señor Tú eres Santo Señor Te adoramos Jesús Encuentro Sanidad Encuentro Libertad En tu presencia En su presencia Hay plenitud De gozo Encuentro Y perdón Encuentro Salvación En tu presencia En su presencia Hay fortaleza Y correremos Hacia Ti Oh Señor Te adoramos Levanta tus manos Al cielo Dios está aquí Su presencia Está aquí Y en él está Todo lo que tú busques El cielo Está aquí Amarnos Tu presencia Oh Dios Oh su presencia Es disfrutable Mis hermanos Levanta tus manos Amamos Tu presencia Oh Dios Amamos Tu presencia Oh Dios Amamos Tu presencia Oh Dios Si tú amas La presencia De Dios Levanta tus manos Y cántalo Con nosotros Decláralo Decláralo Con nosotros Decláralo Amamos Tu presencia Oh Dios Oh él está aquí Iglesia Amamos Tu presencia Oh Dios Tu presencia Es lo mejor Señor Tu presencia Es lo mejor Amamos Tu presencia Oh Dios Su presencia Es lo mejor Habitar en su presencia A lo mejor Amamos Tu presencia On Dios Si Señor Amamos Tu presencia Oh Dios Amamos Y te amamos Señor Amamos Tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia porque no lo canta la congregación y le dice levanta tus manos, levanta tu voz y dile su presencia está aquí mis hermanos su presencia está aquí oh si Señor tu presencia está aquí oh su presencia es lo mejor oh si Señor amamos tu presencia amamos tu presencia vamos a decírselo todos juntos con toda nuestra fuerza amamos tu presencia amamos tu presencia amamos tu presencia amamos tu presencia oh Dios oh Dios oh Dios amamos tu presencia oh Dios amamos tu presencia oh Dios oh si te amamos oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios amamos tu presencia amamos tu presencia oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios amamos tu presencia Señor amamos tu presencia amamos el estar en tu presencia Señor ayúdanos ayúdanos a estar metidos en tu hermosa presencia gracias Señor gracias gracias por esta preciosa noche ya te hemos disfrutado Señor a lo máximo no hay nada más hermoso Señor cuando estamos contemplando tu hermosura en tu hermosura como lo cantábamos está el perdón está la vida el gozo la fortaleza Señor gracias por hacerte presente gracias por estar con nosotros oramos para que continuemos en tu presencia